saludos a un nuevo vídeo de league of dunjoners en este vídeo vamos a terminar la aventura de la casa del placer y bueno ya lo último que nos quedaba era registrar estas cajas estos barriles y si acaso la cama esta de aquí y había dos monstruos errantes pues que estaban las puertas con cuña así que difícil que lleguen vamos dos puertas con cuña y estos son pues tres tres cuatro turnos difícilmente van a llegar pero no obstante vamos a hacerlo no obstante vamos a lo primero tirar por la amenaza vale un 1 nada vamos a registrar primero las cajas con una acción y con la otra acción los barriles las cajas de 1 a 4 hay algún tesorito un 9 no hay tesoro que es la caja de nada variada los barriles pues lo mismo de 1 a 2 es difícil un 6 nada pues no hay tesoro ni en las cajas ni en los barriles haremos una tirada por cada adelante por si sale un 6 tenía que haber concentrado por ahí pero un 5 nada y a ver si el otro un 6 bueno pues puerta abierta curioso curioso y ahora vamos a registrar la cama 1 2 3 4 bueno estábamos aquí no más fácil llegar 1 2 3 4 1 1 tiramos por amenaza 1 2 nada nos sube la amenaza y vamos a tirar 1 1 pues bueno uno va para atrás venga 1 2 3 4 y 1 va para adelante 1 2 3 4 siguiente turno no sé si tirado de amenaza no estoy seguro un 9 vamos a tirar el dado de 20 estamos en 15 de amenaza a ver un 11 un 11 menor con lo cual tiramos el dado de 20 que nos sale otro rante seguro un 8 otro rante bueno por otro rante no lo voy a poner porque ya es de broma voy a coger el dado de 4 este que va a ser un errante hola no me va a llegar no me voy a molestar y impone la ficha llegamos 1 2 3 y registramos la cama vamos a ver si hay algo las monedinche o algo hay que hay que trincar de donde sea cuatro camas vamos a ver si hay algo en la cama la cama un 4 un de 100 ni tan mal pastita dinero inche en la cama claro es un burdel en la cama y sueltar los oro venga que corra un 4 monedas que triste sea cuatro monedillas anda toma cuatro monedillas por un trabajito mínimo eso no te da ni pa' media gallola eh no la miro si quiere la miro por cuatro monedas es que estos dados salen críticos es lo que sale pa' lo bueno y pa' lo malo pa' lo malo también cuatro en cuatro monedas en fin pues lo que es y básicamente pues ya hemos registrado todo y damos por terminada la aventura con lo cual voy a leer la conclusión aquí tenemos la conclusión una vez que los guardias e isabel hayan sido derrotados los héroes atienden a cualquier miembro herido del personal y visitantes mientras están en medio de todo esto los aventureros reconocen a uno de los clientes como hija del sumo sacerdote de metella anda eh que hace aquí muchacha ha buscado a un mancebito ella insta a los héroes a no decirle nada a su padre promete pagarles 400 oro si guardan silencio si deciden hacerlo claro que decidimos hacerlo 400 oro para sac tiramos en la tabla siguiente bueno vamos a tirar un dado de 6 caras a ver que nos sale bien emoción emoción un 1 un 1 bien vamos a ver que resultado es el 1 vale la chica cumple su palabra y el grupo gana 400 piezas de oro además mete ya sonríe ante tu acción y gana uno máximo de vitalidad hasta el final de tu próxima misión vale o sea todo el grupo tiene un punto más de vida todos los héroes hasta la siguiente misión que son muy interesantes excelente y bueno pues tenemos que cobrar 400 piezas de oro más 250 son 650 aunque claro las 400 piezas de oro es en total o sea 100 piezas por héroes vale vamos a sumar por héroes 350 más quiero recordar que eran 100 por la misión secundaria ahora lo vamos a ver efectivamente misión secundaria nos 100 cada héroe vale correcto vale pues en total tendríamos son 250 más 100 350 450 piezas de oro a cada héroe correctísimo bien bien pues 450 y en total en esta misión tengo aquí mi librita de apuntar objetos experiencia y oro porque lo de la hoja es guarrearla con esto pues son por héroes siendo 200 300 300 300 700 9 y hoy mis matemáticas en atentos no lo perdáis es vergonzoso el nivel a los que llegamos los ancianos 25 14 849 piezas de oro así es la edad hijos míos no os hagáis mayores 849 piezas de oro por cabeza excelente más lo que vendamos en el pueblo que ahora ahora pues haré una salida a silver city y venderemos venderemos la las cositas que nos sobren para incrementar nuestro patrimonio y de experiencia pues tenemos a punto aquí lo que hemos lo que hemos más por cierto teníamos una recompensa por quiero recordar que por caballero por caballeros caídos en la casa del acero lo tengo que comprobar porque es más dinero y entonces vamos a ver que la experiencia son mil 2000 3000 3000 aquí hay 3000 de experiencia que no está mal para una aventura y el piquito son 400 500 600 vale 8 y una 9 13 730 3 mil 730 x p en total bastante bien para esta aventura 849 y luego en silver city creo que eran 250 por los caballeros caídos 849 y luego en oro más todo lo que hemos conseguido que está bastante bien una casaca de cuero un laú un espejo una armadura de placas de mitril que esto es canela una reliquia épica que creo que hasta me la voy a quedar un anillo que ya tengo otro por ahí pero para para encantar piedras de poder puede venir bien un gran hacha mágica que también es un pelotazo la pistola bellesta que llevábamos con la ladrona que también llevo tengo ya la mágica pues vendo esta un martillo de batalla el grimonio el grimonio de manos sonadora unos brazales de placa y 33 limorios más que se lo apunte al mago o sea en términos generales esta aventura ha sido muy lucrativa y ha sido muy rentable porque hemos encontrado gran cantidad de objetos hemos hemos encontrado hemos conseguido pues una buena cantidad de oro en general y hemos tenido una cantidad de experiencia pues bastante chachipiruli muy bien y bueno pues nos queda la subida a silver city aprenderemos un hechizo crearé un pergamino o por lo menos lo intentaré a ver qué tal ah por supuesto se me olvidaba hemos encontrado un objeto legendario que es una piedra de resucitar que ni tan mal y bueno en conjunto esta mazmorra ha sido muy curiosa bueno lo habéis visto ha sido exagerado exagerado las tiradas con ogros berserker es que me han salido seis ogros berserker no he visto a ni un bandido la guarida de los bandidos sin bandidos es curioso las tiradas de encuentro pues han salido las que han salido lo más que han salido diferente a los ogros berserker han sido los caballeros caídos y el berserker al final en la sala pero bandidos ni uno yo creo que se lo lían que veníamos a liar la parda y han dicho déjalo que hay unos ogros allí y que se peleen con los ogros y los ogros como son medio lelos pues y bueno el conjunto de las estrategias que sigo para combate pues yo creo que son muy efectivas tampoco los enemigos son súper duros o sea los ogros berserker son chungos vale pero si te lo si te lo planteas bien y y es cierto que he tenido mucha suerte en las tiradas ha habido turnos que he sacado cuatro éxitos críticos seguidos que me parece una barbaridad o sea los he estado revisando y digo bueno dios mío tengo una flor en el culo o algo porque no es ni normal no es ni medio normal la amenaza la he gestionado yo creo que bastante bien aunque al final por ejemplo al final bueno en una me he visto con tres tres encuentros de monstruos errantes y al final había tres otros tres otros tres errantes entrándome por el culo así que si salen errantes al principio puedes intentar gestionar un poquito o ir más despacio pero bueno ha salido lo que ha salido las amenazas han estado ahí ha habido muchas tiradas de que he tenido suerte y no se ha incrementado la amenaza aunque en esta en esta mazmorra era 8 9 y 10 y y también es bueno es curioso que en esta mazmorra yo no me he visto en es decir en necesidad de hacer ningún descanso vale aunque es cierto que al principio con el cuando empezaron a salir trampas la ladrona pues se comió dos trampas ahí y bueno de aquella manera que yo medio lo hice mal y bajo la cordura a cuatro la cordura a cuatro y claro bueno eso ahora lo va a recuperar pero una vez ahí ya la estabilice y no ha perdido cordura que puede ser que me haya equivocado en alguna regla o la haya interpretado de alguna manera que todavía no esté muy claro o haya hecho algo mal sí seguramente puede ser que lo haya hecho pero bueno yo en general me lo he pasado bien ha sido divertida la mazmorra que sí que habré tenido fallos pues claro que habré tenido fallos es normal y algunos me lo habéis dicho en los comentarios mira aquí estás equivocado en tal esto es así no es de esta manera obviamente pues bueno no importa lo pongo por encima el disfrute del juego y si he tenido que improvisar improvisado y si hay una norma que he visto que que tenía que cambiar la he cambiado en el vídeo anterior si he tenido que corregir algo que se podía corregir lo he corregido bueno en general el juego está para disfrutarlo compañeros y si podemos pulir alguna regla la pulimos si nos acordamos nos acordamos por ejemplo aquí yo en en la en la loseta final no como no tiene cartas pues pero tiene los dibujitos pues yo he improvisado que están y ya está sin más y lo he registrado tampoco es que me haya llevado gran cosa pero bueno ahí están pues por qué no registrarlo eh y respecto a las cartas de de tesoro y la habilidad del ladrón vale eh ahora mismo estamos debatiendo esto en el grupo pues cuando cuando roba el ladrón te dice que cuando roba una carta de tesoro robes otra de acuerdo por ejemplo robo una pues robo dos y me quedo con una de acuerdo pero el problema o el o no el problema sino eh el debate está en que si es por cada carta o si es al total me explico si te dice por ejemplo el tesoro eh eh por ejemplo digamos el cofre te da el resultado de dos tesoros superiores vale que robas tres o cuatro me explico que robas robo dos tesoros superiores uno dos y el tercero porque robo una carta más o como robo dos cartas una y una bien mi opinión vale personal tal como yo lo veo es que es una al total quizás estoy siendo demasiado restrictivo pero de momento yo lo estoy haciendo así yo cuando robo robo una más al total pues tesoros superiores que robo dos pues una dos y la extra que el ladrón puede robar cada vez que roba de un mazo vale es lo que yo eh aplico que más adelante sea clara y se dice no 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 cada vez que coja una carta una más pues entonces lo haré así pero de momento como tampoco está definido 100% y clarificado pues yo robo una más al total o sea aplico la norma a la baja digamos eh exceptuando claro que te salga una carta de estas de que robas un tesoro eh mayor ¿no? o sea un del mazo siguiente ¿no? por ejemplo una carta eh robas un tesoro maravilloso robas un tesoro superior que ahora mismo no hay ninguna aquí porque bueno tú sabes que el momento que la buscas no no aparece ahora voy a buscarla vale pues por ejemplo tú tienes que robar dos cartas o una carta ¿vale? robas una y otra y tienes que elegir obviamente te vas a llevar esta esta carta el tesoro maravilloso la regla si te dice que cuando cojas un robes una carta el tesoro maravilloso porque has mejorado por esta carta no vas a llevarte dos o sea una y otra y elegir te llevarás la primera o sea baraja o lo que sea y te llevarás la primera no coges otra para elegir una piedra podría haberme salido a mí entonces yo es como lo estoy aplicando pero bueno he visto ya muchos compañeros pues que que lo aplican de otra manera que lo aplican uno por carta bueno bien si les gusta así perfecto y a cada uno que que lo aplique a su gusto y poco más este vídeo ya va a ser un poquito más corto porque claro hemos terminado la aventura y bueno ya lo siguiente pues lo que haré será subir a silver city haré ajustes con el peso porque el tema del peso lo llevo un poquito así así voy cogiendo objetos y hombre también tal como yo lo veo pues a lo mejor encuentras objetos los dejas ahí más o menos en un sitio sigues explorando y cuando sale la mamorra los recoges todos y ya está y vas y los vendes a lo mejor no vas cargado con todo vale bueno es un poco amable mi modo de verlo pero bueno el peso es una norma que medio llevo medio medio llevo medio soy bastante laxo y bueno venga me paso unos kilillos no pasa nada hombre sin barbaridades vale no voy a llevar un arsenal entero encima porque tampoco es lógico pero si me paso unos kilos pues tampoco me me pongo a en ese sentido purista ciento por ciento muchas gracias disfruta el juego y ya os digo que tengo misiones pendientes y y las vamos a hacer nos veremos en los siguientes vídeos compañeros saludos a todos muchas gracias a todos y disculpar sobre todo disculpar la calidad porque yo grabo con un móvil y con una mano hago todo y con la otra estoy grabando con el móvil voy moviendo a veces se me desenfoca tengo el problema bueno el problema que hasta cierto punto para mí no es tanto de que los vídeos el móvil no me permite almacenar más de 30 31 32 minutos y lo apuro mucho las grabaciones entonces no creo que vídeos cortos de 30 minutos pues pues también son correctos a mí no me parece más sesiones de 30 minutos en las cuales intento avanzar lo más que puedo la verdad vale intento darme un poquito de de prisa vale a lo mejor jugando sin grabar pues soy más meticuloso y más puntualista y y más puntillista también y más detallista pero grabando así para que también veáis un poco y participéis en cierta manera en aprender las reglas del juego o más o menos ver ciertas mecánicas pues quizás soy un poco más rápido más bueno esta regla es más o menos así ya la veré y puede que veáis parones porque a lo mejor dudo y puede ser de cierta importancia para el desarrollo del siguiente turno o de la siguiente acción o para o para yo solucionar dudas mías que las tengo y bastante porque esto no deja de ser un juego complejo queramos o no es un mazmorrero de alto nivel es un juego de mazmorras de alto nivel por más accesible que sea pero bueno en general aquí tenéis eh una última partida hasta la próxima que vendrá y espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado y nos vemos en el próximo compañeros muchas gracias y saludos a todos y nos vemos en el próximo